Studio Fix de Fix Plus Highlighter Powder. Hola, mi nombre es Tuti Serrano. Soy maquilladora pro del área de Nueva York. ¿Cómo vamos a tapar esas manchitas que a veces pasan cuando uno va a tener su periodo o simplemente cuando la piel ha sido dañada por los rayos del sol? Y voy a utilizar un poquito de Studio Fix. Simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar en la zona T y la vamos a difuminar hacia afuera. Lo que vamos a hacer es que voy a utilizar un poco de Fix Plus para ayudar a que el maquillaje fluya y se deslice mejor. Voy a utilizar ahora el Highlighter Prep and Prime. Van a notar que es un poquito más claro que su tono natural. Veo que hay unas manchitas aquí. Vuelvo otra vez con el corrector anaranjado. So, dando palmadas y luego difuminando. Perfecto. Voy a utilizar la paleta de concealers o de correctivos de Studio Finish. En el caso de ella, como ya tiene un poco más de oscuridad, lo voy a utilizar alrededor del pozo combinado con un poco de amarillo. Ya vemos cómo comienza a neutralizar inmediatamente. Y voy a utilizar el polvo Studio Fix Powder. ¿Por qué un poquito más oscuro? Nuevamente, porque estoy tratando de ir al nivel de la mancha y voy a ir alrededor como si fuese un bronceado. Volvemos a llegar al nivel de esa mancha. Y ahora voy a utilizar el polvo que es un poquito más claro para el área de la T para iluminar suavemente. Y las otras áreas donde se supone que haya claridad. Zenei, te ves fantástica. Tu piel se ve hermosa. Espero que lo hayas disfrutado y que lo puedas elaborar en tu casa. ¡Gracias!